Es triste ver la noche si no estás No puedo más, no quiero más Fuiste antes de tiempo sin hablar Sin explicar Y ya no estás Yo no sé si fue cobardía La culpa fue mía No quise entender Tú eras el amor de mi vida Mi causa perdida No quiero entender Devuélveme el corazón No quiero vivir así Devuélveme las promesas y la vida que pedí Devuélveme esa canción La que con sueños escribí Y llévate los recuerdos que me duelen más que a ti Y aunque yo clame sin razón Devuélveme el corazón Contigo mi intención no fue ganar Mejor perder Que tú intentar Por ti Por ti costaba tanto no llorar Pero querer Fue perdonar Yo no sé si fue cobardía Yo no sé si fue cobardía La culpa fue mía No quise entender Tú eras el amor de mi vida Mi causa perdida Mi causa perdida No quiero entender Te vuelveme el corazón Devuélveme el corazón No me salen las palabras Para expresarte que te quiero No sé cómo explicarte Que me hace sentir Como si fuera el verano Y el invierno no existiera Como si se para todo Y con esa sonrisa Que cambia la vida Miras de hacia aquí Y ya no puedo contemplar Que tú no seas la que me ama Y cómo mirarte Esos ojos que me dejan en enero Cuando sé que no son míos Y me muero El destino no nos quiere ver pasar Y cómo decirte Que no quiero que este amor sea pasajero Que de pronto se dé un día Y yo te espero El destino no nos tiene que importar Vuelve A decirme lo de siempre Que me quieres pero no puedes tenerme He hecho lo imposible por hacerme fuerte Y aunque sea el mismo camino solo Vuelve Solo quiero que lo intentes No me digas que ahora necesitas verte De verdad que necesitas Te recuerde que las cosas que se cuidan No se tiran de repente Si nunca te duele no te hará feliz Duele más tenerte que dejarte ir Me quiero un lo siento antes que no sentir No compensa siempre quedarse que huir De nada me espero y menos de mí Me dijeron ve por todo y fui por ti Hasta que momento si se aprende Y hasta que momento se perderá el tiempo solo por seguir Dicen que lo bueno tarde Y yo llevo esperando tanto tiempo Que lo bueno no quiere venir Dicen que hay palabras apropiadas Igual que existen personas Que no lo saben y son así Llamamos consejo a cualquier cosa Hasta que me di cuenta que hasta quien te quiere Te puede mentir Ya que todo el mundo te aconseja suficiente Para que seas lo que quieren pero no feliz Vuelve A decírmelo de siempre Que me quieres pero no puedes tenerme He hecho lo imposible por hacerme fuerte Y aunque sea el mismo camino solo Vuelve Solo quiero que lo intentes No me digas que ahora necesitas suerte De verdad que necesitas te recuerde Que las cosas que se cuidan no se tiran de repente Tiraste mi recuerdo hacia el pasado Te extraño porque nadie se compara a ti Cuando debí alejarme más me enamoré Porque eso de olvidarte nunca lo aprendí Si fuiste mía, si yo fui tuya, ¿por qué? ¿Por qué te alejas? ¿Por qué el orgullo? No sé Dudo que el tiempo pueda borrar esta vez El sentimiento de lo que pude y no fue Ahora soy consciente que hay caminos Que acaban en otros y hay personas Que acaban en otras porque sí Ahora me di cuenta que hay problemas Que resuelvo en tanta gente Pero nunca lo resuelvo en mí Qué bonito es ver que estaba bien Pero es que ni viéndolo bien Es la manera para verte así Al mundo le sombra gente rota Y necesita de verdad personas fuertes Que te van a unir Brian DJ Yo sé que me miras pero no me ves Yo quería tu parte y no partíme en el cielo No prefieres a que quedo que date Yo prefiero antes la herida que la piel Yo digo mañana todo saldrá bien Tú sigues diciendo no olvido el ayer A ti te siguen matando dudas Y yo con el alma de escudo Diciéndote vísteme Solo dime cuándo no me digas todo Me miraremos juntos en el mismo horizonte Vamos dando saltos sin saber un norte Tú solo somos fuerzas juntas que se rompen Y aquellos planes que no hicimos Porque sé que no hay destino alguno que no siempre ve No es contigo en el camino Es caminar solo conmigo Y que tengas tú también Quiero bailar con la suerte Y que me diga que se vieron Que ya me pisé los pies Y un solo horror de acertar Parece que te fallé Y así fue Y siempre me empeño en volver Sabiendo que puedo perder Sabiendo muy bien que se rompe Y sabes que Te estoy diciendo cóseme Que cierres lo que abriste Lo que hagas como que te esconde Brian DJ Donde quiera que estés No me voy a olvidar Seguiré siendo tuyo Toda la eternidad He llorado por ti No quiero llorar He callado este amor Que quisiera gritar Te arrancaron de mi Te llevaron de a lejos Te quitaron tu piel a mi piel Entre tanto dolor Y entre tanto silencio Sigo aquí sin saber como haré Vuelve a mi Vuelve a mi Vuelve a mi Que no puedo vivir Por favor Perdón si te estoy llamando En ese momento Pero me hacía falta Escuchar de nuevo Aunque sea un instante Tu respiración Disculpa se que estoy violando Muestro juramento Sé que estás con alguien Que no es el momento Pero hay algo urgente Quiero decirte lo Estoy muriendo Muriendo por verte Estoy agonizando Muy lento y muy fuerte Vida Vida Devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Cariño mío Sin ti yo me siento vacío Las tardes son un laberinto Y las noches Y las noches me saben A puro dolor Tú no te imaginas Lo que siento por ti Cómo me haces falta Cuando estás lejos de mí Si tú me dejaras No sabría qué hacer Cambiaría mi vida Te podría enloquecer Pido a Dios que ese momento Nunca llegue Que proteja nuestro amor Como tú no existes Te eras en dos Hasta el fin del mundo Te iré a buscar De ti nada me puede separar Sustaría lo que te amaré Hasta llegar a ti Hasta el fin del mundo Te seguiré Donde sea que estés Yo te encontraré Nada mismo es importante Que vivir junto a ti Me da tanto miedo Esa gran necesidad De tenerte siempre Y quererte más y más Es un sentimiento Muy difícil de explicar Lo loca que me pongo Si demoras en llegar Digo a Dios que no me dejes Y por siempre que proteja Nuestro amor Como tú no existes Canto Hasta el fin del mundo Te iré a buscar De ti nada me puede separar De ti nada me puede separar Cusaría lo que te amaré Hasta llegar a ti Hasta el fin del mundo Te seguiré Donde sea que estés Yo te encontraré Nada a mí es más importante Que vivir junto a ti Cómo imaginarme Esta vida sin tu amor Si te necesito Igual que lo Me derrumbaría Si me dejaras de amar Serías una herida mortal Morita No pasa de 15 días y 6 horas Ya sé que te fuiste En mi vida Lloro por las noches Duermo cada día Ya sé que te fuiste De mi vida Si supieras que sin ti Yo no sé ser feliz Si supieras que sin ti Yo no sé sobrevivir Y a nada me importa Ni los sueños Que parecen una estupidez Tú si no estoy contigo ¿Para qué? Si no me dio loco Cuando vuelvas Y te busco Y yo te puedo ver ¿Para qué? 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 Pasado por la calle Llamo a mis amigos Dicen que arranque mi vida Donde el doctor me dio unos sentidos Pero que tú quieres que te diga Que no hay forma mirando de romper esta cruz Que por más que quiera hay Dios Nunca hay nadie como tú Y a nada me importa Ni los sueños Que parecen una estupidez Si no estoy contigo ¿Para qué? No siendo medio loco Dando vueltas Si te busco y no te puedo ver ¿Para qué? ¿La vida? ¿Para qué? No No Mi trinque es una obsesión No es porque no tiene fin Pero es que nada se compara a mí Ya nada me importa Ni los sueños Que parecen una estupidez Si no estoy contigo ¿Para qué? Siendo medio loco Dando vueltas Si te busco y no te puedo No te puedo ver ¿Para qué? ¿La vida? ¿Para qué? ¿Para qué? La vida Todavía yo siento tus caricias Y tu respiración sobre mi piel No hay que me haga olvidar tu sonrisa Y sigo amándote hoy más que ayer Soñando con volverte a ver Cada día que pasa más Me mata tu ausencia Y pierdo la fe Quisiera poder olvidarme de ti Con otra sacarte por siempre de mí Decirte a la cara que no me haces falta Para poder vivir Quisiera borrarte de mi corazón Que tal de mi boca tu dulce sabor No echarte de menos al llegar la noche Y sin reproche Resignarme a tu adiós Cuando creo que ya te he olvidado Es como que ya te amo Sé que soy culpable de mi suerte Y que mi sufrimiento no te hará volver en mí otra vez Creer Quisiera llorar y me arrepiento Amor cuánto lo siento Si no te vuelvo a ver Si no te vuelvo a ver No sobreviviré Cada día que pasa más Me mata tu ausencia Y pierdo la fe Quisiera poder olvidarme de ti Con otra sacarte por siempre de mí Decirte a la cara que no me haces falta Para poder vivir Quisiera borrarte de mi corazón Con otra sacarte por siempre de mí Con otra sacarte por siempre de mí Y sin reproche Resignarme a tu adiós Desde que aún te amo Quisiera poder olvidarme de ti Con otra sacarte por siempre de mí Decirte a la cara que no me haces falta Para poder vivir Quisiera borrarte de mi corazón Quisiera de mi boca tu dulce sabor No echarte de menos Cuando llegue la noche Y sin reproche Resignarme a tu adiós Quisiera borrarte de mi corazón 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 Brian DJ